César Bono es un reconocido actor de televisión y teatro que ganó gran relevancia al dar vida al querido Frankie Rivers en la comedia Vecinos, en donde compartió escena con el entrañable Octavio Caña. Pero ahora el nombre del protagonista de la obra Defendiendo al Cavernícola se ha hecho tendencia después de revelar que estuvo a punto de morir después de enfrentarse a una bacteria en la boca que afectó fuertemente su salud. El actor, en un reciente encuentro con los medios, sorprendió y preocupó a sus seguidores después de revelar que por culpa de una bacteria que se alojó en la boca, le ocasionó grandes afectaciones en la salud, lo cual casi le cuesta la vida. El actor asegura que a pesar de haber acudido muchas veces al médico, no encontraban que le causaba malestares, hasta que después de estar a punto de desmayarse en una obra, lograron dar con una bacteria que tenía en la boca. César afirma que el especialista le dijo que este tipo de bacterias son sumamente peligrosas, ya que la humedad de la boca es propicia para la reproducción de las mismas. El actor asegura que esto ocurrió cuando Francisco Céspedes acudió a la obra, por lo que tuvo que volver a acudir ya que César mejoró de salud. Suscríbete al canal.